Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. Pero el sol no solamente es inalcanzable, sino que el sol te abrazaría, si lo pudieras abrazar, un panónimo, a lo mejor entra en la serie, ¿sí? Pero sin el sol, ¿qué te abrazaría? Sin el sol, ¿qué te abrazaría? Si pudieras alcanzarlo, no podrías contemplar la belleza del mundo. Es decir, toda la belleza que vemos en esta fotografía, si se la vemos, todo lo que nos parezca hermoso en esta fotografía depende de un elemento fundamental, que es el foco de luz. Los niños tontos a veces se mueven alrededor de objetos que brillan, como bolillas, volando alrededor de una bombilla, en la que acaban muchas moscadas. Pero les da igual. Un poco recordando otro poema que es central de la selectividad, el poema de Rubén Darío, ¿recordáis? Pues tú, divino que es solo, ya te vas para mover. Básicamente el poema lo que hace es retatar toda una serie de amores de toda índole, que ha tenido Rubén Darío, una especie de currículum amoroso, y acaba con un verso memorable, misterioso, lleno de fuerza, que es masismía que la obra de oro. Que también puede representarse bien en esta imagen. Másismía la obra de oro. Es decir, todo lo que he tenido entre mis manos se ha desvanecido, se ha perdido. Lo único que no me puede invitar, lo único que no me van a poder arrebatar, es justamente aquello que nunca voy a tener. Aquello que deseo, aquello que está por venir, aquellas ilusiones que todavía no se han cumplido. Y muchas veces, aunque nos parezca que esto es algo de señor Rubén Darío, Nicaragua, siglo pasado, eso es un problema que nos atanea a todos. Normalmente, por ejemplo, si estáis planando un viaje para este verano, pensando cuando acabe la selectividad, vendrá una vida maravillosa, un superverano, es verdad, disfrutadlo. Pero nunca será tan, 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 tan maravilloso como uno puede llegar a imaginar que es. Nunca. Es decir, la vida, en buena medida, y esto es un día que yo les voy a dejar muy activistas, la vida, en parte, consiste en ir ajustando nuestras ilusiones y la realidad. O sea, que también se presentan en todo, en prácticas de todos los poemas que habéis visto. Bueno, queda claro esta dicotomía, porque me he dedicado un rato a esto, porque quiero que tengáis en mente esta imagen cada vez que estemos hablando de los cuentos. Un niño, algo inalcanzable, algo que podría alcanzar, pero que no le interesa, porque la reacción de ese sol, que acabará estorzándolo, que acabará haciéndolo arder, es tan fuerte que él tiene que elevarse, él tiene que ir hacia él. De hecho, el último cuento es un niño adentrándose en el mar. Los niños listos, nosotros, cuando llegamos hoy, pero fui un niño listo, ya por eso estoy aquí ahora, si no estaría en muerte, ya lo sabéis, los niños listos lo que hacen es vivir una infancia, aprender de los adultos, ingresar en la edad adulta y después morir tranquilamente, o no tan tranquilamente. Pero bueno, esto es lo que me espera a mí. Yo ya he pasado de la infancia a la edad adulta, en casi todo, algunas cosas todavía tengo que espalilar, pero más o menos estoy allí, y ahora pues el siguiente paso ya lo veis. Por suerte vosotros tenéis la edad adulta por ahí en medio todavía, no sé que vuestra situación es mejor que la mía, simplemente para que os animéis, por si antes os había desarmado un poco. Pero cuando paséis en la edad adulta, halladlo con vosotros que puede morir o que morirá, ya que estamos, aunque no tengan abierto la selectividad, yo os invito a que no mueran, porque es un tesoro, es un verdadero tesoro, que es el niño que tenéis dentro cada uno de vosotros, y del que ahora os tenéis que separar, os toca separaros de ese niño, pero no lo podéis eliminar del todo, porque entonces, si ese niño les ofrece del todo, ya sabéis lo que hay arriba, ¿no? La edad adulta consiste, ya lo sabéis, porque os lo dicen los profesores todos los días, los padres todos los días, pues en que, bueno, que no solo todos divertirse, que si eres grande para saber que eres grande para estudiar o para trabajar, ya es hora de que tomes tus propias decisiones, no sé qué, no, tomar tus propias decisiones para poder financiar, no sé. Ya es hora de que trabajes más en serio, de que te ocupes de tus cosas, de que ordenes tu cuarto, de que seas un adulto, ¿sí? No solamente para salir y para pedirme dinero, sino para ganártelo y para vivir como corresponde. Los niños tontos se saltan la edad adulta, no la quieren para nada, es la verdadera muerte, es el terror del niño tonto. Ser un adulto es matar a niño, tal como se presentan los niños tontos, esto es lo que voy a defender y lo vamos a ver en los textos. No os preocupéis porque hago mucha teoría, mucha, muy poca, pero muy condensada al principio, para después en los textos de gobierno. Vamos a ver en los textos. Los niños tontos prefieren morir como adultos, es decir, prefieren morir como niños para ser niños eternamente, que sobrevivir, y sobraría la palabra, sobrevivir, para convertirse en adultos y que muera el niño que tiene el niño. Y hay dos excepciones que son con las que empezaré. Bueno, hay más o menos tres, pero hay dos que son más claves. Hay tres cuentos en los que podemos observar una especie de rito de paso. Un rito de paso, pero hay muchas... Bueno, nosotros también hacemos rito de paso, cuando te vas a una discoteca y... Bueno, esto no voy a decir. Pero cuando ves a discotecas, es decir, se terminan las cosas, experiencias cercanas, experiencias de riesgo a veces, experiencias cercanas a la inconsciencia, por decirlo así. No sé, en algunos lugares de África caminan sobre las brasas y en algunos lugares donde yo vivo caminan sobre seis intonis y lo sienten, y entonces pasa lo que pasa. Bueno, es un poco de gracia, pero bueno, la búsqueda de ese límite a veces es muy peligroso, no es una broma, a veces es muy peligroso. Se hace por algo, porque en un momento determinado de nuestra vida necesitamos demostrar que no somos niños. Delante de nuestros compañeros, delante de nuestros amigos, y entonces, bueno, hay maneras más seguras de hacerlo, pero a lo mejor prefieren poner su vida en riesgo. El niño que se le muere un amigo es la historia de un niño pronto que dejad de hacerlo, lo tenéis presente, ¿no? Ahora vamos a ver bastante. Fijaos, ahora me mantengo en lo que... O sea, por favor, conservad la imagen del niño con el sol, ¿de acuerdo? Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo. Es bastante triste esto. Voy a ir comentando cuestiones de estilo también, porque son las que os pueden preguntar en la serie. Y ahora ya, esto era como una especie de reflexión inicial, ahora ya, análisis sexual, símbolos y características estilísticas del amigo. Fue a buscar al amigo. Sabéis perfectamente que no es el mismo buscar a un amigo, que buscar al amigo. Tu vida es bastante más miserable si tú vas a buscar a un amigo. Tendría que decir que eso lo tiene un amigo. Al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba y cuando volvió le dijo a la madre. Una de las cuestiones de estilo, la comento ya, que si no es constante, es la sensación de pobreza, de éxica, de repetición constante de elementos. La madre. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo. El amigo le dijo, es algo que si hicierais una realidad, probablemente vuestro profesor os corregiría. Yo os diría, no puedo repetir dos veces al amigo, o a un salelipsis o un pronombre que va a hacer una otra cosa. Pues bueno, Matute parece que no está preocupada por eso. Podemos pensar que Matute no sabe escribir o podemos pensar que Matute está provocando alguna cosa de alguna manera. O sea, me imagino que ya lo habéis trabajado en clase, pero como no lo menciono, una de las características del estilo Matute en esta obra es la imitación del estilo infantil. de la escritura infantil. ¿Por qué hace esto Matute? Porque a Matute no le interesa la lectura del adulto sobre lo que le sucede al niño. Matute quiere que veamos a los niños tontos desde la perspectiva de un niño tonto. Y por lo tanto, el lenguaje que va a utilizar es el de un niño tonto, un niño simple. Un niño en el que no hay prácticamente reflexión. Parece alguien que estaba luciendo, parece alguien que estaba repitiendo constantemente las mismas cosas. Por otra parte, os habéis fijado que los personajes no tienen nombre. No tienen nombre porque no tener nombre en un personaje, en cualquier obra literaria, no tener un nombre le da siempre un valor universal. Es cualquier niño. O bien son el niño que, si son Estados Unidos por una relativa, el niño que confundió a no sé quién. Bueno, pues estos niños sin nombre son niños que tienen valor universal, que parece que representan a todo un colectivo. Y, insisto, en esta idea de destino, nos vamos a ir encontrando. El amigo, nueva repetición, se murió. Niño, no pinches más en él, aparece la figura de la madre, que es uno de los elementos que aparece constantemente, la relación entre el niño y, sobre todo, la madre. La madre suele mantener preocupación por lo que le sucede al niño que parece que está a punto de equivocarse o de hacer alguna cosa que hay en la tristeza. El niño se sentó en el quicio de la puerta con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá. Claro, él volverá es esperar que puedes coger el sol. Un adulto aprende que la gente que muere no vuelve. Y es doloroso, es muy doloroso ese aprendizaje. Porque no podía ser que aquí estuviesen las canicas, el camión, la pistola. La imagen es deliciosa. La imagen es... Podemos adoptar las dos posturas. Podemos decir chorrada. Pero la imagen, en el fondo, es deliciosa. Matute nos lleva a los ojos en línea. El razonamiento es tan simple, tan simple, pero al mismo tiempo para una persona que ha perdido a alguien tan demoledor y tan real que la simple presencia de las cosas que ha pertencido a esa persona parece que hace inconcebible la pérdida. Ahí están las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba. Símbolo evidentísimo de que el tiempo se ha definido. Recordad el reloj del Capitán Garfield. Y el reloj aquel que ya no andaba y el amigo no viniese a buscarlo. Vino la noche con una estrella muy grande. Coloco el sol ahí. Y el niño no quería entrar a cenar. Entrar a cenar es volver a casa con los adultos y aceptar las instrucciones de los adultos y aceptar las convenciones de los adultos. Entra el niño que llega al frío, dijo la madre. Cuanto viene la temporada última. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca de la amiga. Es decir, este niño, como otros que vamos a ver, seguro que en vuestra cabeza ya hay otros casos similares. Pero antes de que aparezca, ir pensando en ellos. Porque esto es una posible pregunta de selectividad. ¿Qué otros niños realizan salidas nocturnas en busca de imposibles? Porque eso es un rasgo general que vais a encontrar. No es el único. Por cierto, por cierto, esto, hablo ahora como, tanto yo mismo como yo, somos subcoordinadores, no sabemos lo que trae el examen, pero sí que sabemos cómo está concebido el examen. No os van a preguntar por títulos. No os memoricéis de memoria cada título. Os van a, o sea, no te van a decir, dime cómo se titula tal cuento, sino que te van a decir, por ejemplo, cómo termina el cuento El mar, en el que se explica que a los niños enfermos, o sea, tú tienes, ellos te van a dar el título, y a partir del título, tú tienes que recordar cómo termina ese cuento. ¿Qué caza el niño que sale el hijo del cazador? O, ni no hace falta que recuerdes todo lo que caza el hombre. En realidad puedes responder simbólicamente, pues te hace cosas que no se puede conseguir, sale a cazar cosas que no se pueden conseguir, y si recuerdas alguna, fantástico. Bueno, este niño se le ha buscado algo que no lo puede conseguir, que es a un niño que ha muerto. Bueno, no puede conseguirlo, no puede conseguirlo, no podemos conseguirlo para su vida. Pasó buscándole toda la noche, y fue una larga noche, casi blanca, fijaos aquí en la aparente paradoja, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. ¿Su rabio el polvo? El polvo, lo habéis visto que aparece muy a menudo en los cuentos, por ejemplo, el polvo de carbón, la niña que trata de sacarse el polvo, el polvo pensate en la arena de la playa, el polvo es el símbolo de lo terrenal, de la sustancia, de aquello que tiene que ver con la vida terrena, con lo físico. La niña de la carbonería, el polvo de carbón es una niña que está llena de polvo, también, el polvo en este caso, que no se acaba de ir, el agua se lo podría quitar, pero el día no tiene su fin con eso. Pienso, por ejemplo, en mi zunzun, pero que también lleva arrastrando estas unidades, ya arrastrando polvo, este año que va buscando unos ojos, que no va a poder recuperar nunca, al menos en vida. En fin, esta idea del polvo siempre representa, de alguna manera, lo terrenal, ¿sí? y él va a buscar ese polvo. Ahora, me he acordado, por ejemplo, del polvo que también tenés en la antología, Miguel Hernández, en el que la primera parte trata de desenterrar literalmente a su amigo, su primer deseo es arrancar la tierra parte a parte, sacar ahí de Ramón, si te, su cuerpo, y después hay un consuelo, ¿no? con el encuentro más simbólico. Bueno, el polvo, la tierra, siempre van a tener esa representación, lo físico, la vida, en lo que estamos ahora viviendo, estamos aquí ahora. El traje de los espados, cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos, supa, sueño y sed, necesidades físicas, pensar, por ejemplo, la renta sed del niño, se iba con el chocolate, todo el día, al puente, estiró los brazos, en este momento, no es el único, lo hacen varios personajes, estiró los brazos, como si le hiciera, por ejemplo, zunzun, antes de salir por la ventana, caminó a hacer una especie de movimiento así, y, no, ese no es el fútbol, ese es el, ese es el, el heredito de los ojos azules, tú, fútbol, pero el fútbol también estiró los brazos, antes de convertirse en una, una fútbol, estiró los brazos, y al estirar los brazos, realmente lo que hace es crecer, ¿sí? esto es lo importante, o sea, este es tirar los brazos, es el momento en el que él, deja de ser un niño, y crece, tal cual, y pensó, ¿qué tontos y pequeños son esos juguetes? ojo, aquí se ha producido, un cambio, un paso de umbral, hemos pasado del niño al adulto, en este mismo momento, en el momento en que esos juguetes, pasan a ser tontos, él ya no es tonto, ahora los tontos son los juguetes, y ese reloj que no anda, no sirve para nada, esta es la mentalidad de un adulto, para un niño, un reloj que no anda, sirve para muchos, es una maravilla, un reloj que anda, no le da igual, yo tengo una hija de cuatro años, y un reloj que no anda, es un juguete maravilloso para él, eso para nosotros, obviamente no sirve para nada, la madre, fijaos, ¿y cómo vuelve a casa? lo tiró todo al pozo, olvidado, y vuelve a casa, y con mucha hambre, quiero subrayar los elementos, hambre, sed, sueño, ¿os acordáis de lo que comentaba al principio? Pues esto es lo que tenéis que poner en los cajones, aquí, hambre, sed, sueño, necesidades físicas propias para sobrevivir, para pasar a ser un adulto, para llevar una vida, los niños tontos no suelen tener hambre, sueño y sed, en el sentido estricto, no lo veréis, pueden tener sed de pasteles, pero no de garanzos, y entonces, la madre reconoce este cambio, ¿cuánto ha crecido este niño? Dios mío, ¿cuánto ha crecido? Y le compró un traje de nombre, perdón, porque el que llevaba, le venía muy corto, es bastante evidente el cuento, y yo creo que se trata de un cuento, que es un contraejemplo, de lo que normalmente sucede en los niños tontos, supongo que estáis de acuerdo, y estaría muy bien, porque esto si no me van a contar a la serie, que supierais que cuentos pueden venir ahora, si voy a seguir hablando de este tipo de cuento. ¿Qué es el niño? No hay problema. Claro, solo puedes equivocar, ganar no ganas nada, y si te equivocas, que vas a ganar en el sexo. Pero bueno, a menos eso es el tiempo para pensar. Sería una posible pregunta esa identidad. ¿En qué otro cuento? No, no te la podían preguntar así, porque de hecho el título no te lo pueden preguntar. Pero sí que te pueden decir, de estos cuatro cuentos, en cuál de estos cuatro cuentos, si tienes que marcar, que traduce el correcto, también se expresa el paso de un niño, la muerte del niño, en el sexo en que pasa a ser adulto. ¿Qué otro niño? El niño que no cumplió un año, ¿no? Ojo. Correcto. Bueno, este niño no llega a ser adulto porque muere, en este caso no se sabe ni por qué. También estira los brazos, ¿verdad? A ver que lo dices, sí. Bueno, este no es el piquero, antes quiero este, la niña que no estaba en ninguna parte. ¿Sí? ¿Os suena? Es un cuento extraño, que admite dos interpretaciones, pero yo voy a presentar una, la que veo más clara, la otra la veo más forzadita. Fijaos en el cuento. O sea, yo lo que voy a decirles es que aquí hay una mujer, una anciana, que está... que abre un armario, y tiene en su casa, un armario que está identificado con la transformación y con la vejez en general, y que encuentra objetos de condona pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, estos objetos de condona pequeña le hacen recordar su infancia perdida, esa mujer ha tenido toda una vida, pero es la... a cambio de eso, su infancia ha quedado atrás, ¿sí? y al final, la muestra final del arte del espejo representa de manera grotesca, casi parece un cuento de Víctor Hugo, representa de manera grotesca la sensación de la tristeza de la supervivencia. Dentro del armario, olía al canzón, a flores aplastadas, como ceniza en la manilla. Por cierto, uno de los recursos más típicos es la comparación, con que es el más elemental, el más fácil. Pero no porque Ana María Mandítez no sepa utilizar mejor los recursos, sino porque está, insisto, indicando la mirada infantil. Y en la mirada infantil, cuando tú no sabes, cuando estás delante de una expresión inefable, cuando no sabes cómo expresar un sentimiento, una emoción que escomideja, buscas usar alguna figura retórica, aunque no sepas lo que son ni sepas que Martín todas las cosas en mi cáncer. Bueno, a pesar de eso, tú lo usas, lo usas, las metáforas, las comparaciones, las usas. La más sencilla de todas es la comparación, y Martín te la utiliza muy mal en uno. Por lo tanto, cuidado, por favor, comparaciones tienen hechos explícitos, ya que estamos en eso, ¿sí? O sea, tienen elementos como un como o un igual que, si no es una comparación. Y por cierto, una comparación tiene un valor metafórico, una oración comparativa no es una comparación, también lo digo. O sea, corres como, corres como Juan, es una oración comparativa, pero no es una comparación metafórica, no es una figura notoria. Dentro del armario había alcanza, tal, 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 a ropa blanca y fría de invierno. Dentro del armario, dentro del armario, fijaos que esta repetición es anómala, insisto en ello, una caja guardada a zapatos rojos con borla de una niña. Al lado, entre el papel de Serena y Nastalina estaba la muñeca de la Tota con mofletes abultados y duros que no se podían besar. En los ojos redondos, fijos, de vidrio azul, se reflejaba la lámpara. Fijos que tenemos a la muñeca ahora. ¿Y dónde está la mirada? En el ojo de la muñeca. Especialmente es un cuento de terror. ¿Sí? En el ojo de la muñeca. Y en el ojo de la muñeca se refleja la lámpara.